Avondale Toyota, la única automotriz del Valle de un precio una persona. También es casa de servicio y reparación sin molestias. En Avondale Toyota nunca necesitas un cupón. Cada descuento aplica para todos. Llegó el verano. Nadie quiere respirar aire caliente y húmedo del AC de su carro. Recibe 20 dólares de descuento en nuestro kit de AC refrescante para limpiar, refrescar y desodorizar tu sistema de aire en un servicio fácil. Haz cita cuando gustes en avondeltoyota.com. Un precio, una persona, una experiencia para todos en Avondale Toyota. ¡Gracias!